Sin duda las grandes ciudades tienen lugares mágicos. En estos sitios podemos refugiarnos y descansar de la oficina y del estrés. Uno de mis lugares favoritos se encuentra en Paseo Arcos Bosques. Si quieres conocerlo, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Bienvenidos a Arcos Life, el lugar de contacto en el que gente como tú y yo disfrutamos de la vida. Si quieres renovar tu cuerpo, liberar tu espíritu, prácticamente ser una persona completamente distinta, te invitamos a conocer LiveAqua Mexico City Hotel and Spa. Aquí encontrarás sutiles sensaciones que te llevarán a un mundo interno en donde solamente existe la paz interior. Lo que lo convierte en mi sitio favorito dentro de mi lugar favorito. Es uno de los lugares más encantadores de la Ciudad de México. Aquí todo está pensado para deleitar tus sentidos. Y solo es cuestión de que pienses este lugar para que te des cuenta que la tranquilidad e intimidad de cada momento te pertenecerá solo a ti. Aquí prepararás no solo tu cuerpo, también tu mente. Y podrás vivir esta experiencia reconfortante en Spa LiveAqua Mexico City. Lo prometido es deuda. Ahora ya conoces un refugio único para olvidarte de todo. Y, por supuesto, recuperar el centro de tu alma. Atrévete y elige el tratamiento que mejor te guste. Aromaterapia, colores y sabores en tratamientos corporales y faciales. No importa el grado de estrés que tengas. Con nueve diferentes tipos de masajes y un exclusivo sistema de hidroterapia, seguro eliminarás cualquier tensión. ¿Y por qué no hablar del exclusivo sistema de hidroterapia compuesto por sauna, vapor, jacuzzi lúdico mixto, regadera suiza y regadera de presión? Los invito al próximo programa en donde me aplicarán unos tratamientos corporales que no se pueden perder. Ya lo sabes. Y si sabes, eres Arcos.